Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la sesión de tarde del día 2 de los test de pretemporada 2018 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos Sebastián Fetel lideró, sacó provecho en el día 2 en la jornada de tarde y bueno, Ferrari rodó más que nadie más rápido seguido del equipo actualmente campeón del mundo Mercedes y el día bueno, comenzó de la mejor manera para McLaren que sin embargo no rodó durante la tarde y Robert Kubica, el experimentado polaco, aprovechó su oportunidad y bueno, recordemos que si bien Ferrari, o sea, si bien Sebastián Fetel hizo un trompo en la jornada de Espertina fue, como yo ya les dije, tanto Fetel como Ferrari rodaron más rápido y con más vueltas y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.